¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién te dará todos los abocados? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? ¡Quiero que te acuerdes un poquito! ¡Quiero que te acuerdes un poquito! ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? ¡Quiero que te acuerdes un poquito! 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 ¡Ah! ¡Quiero que te acuerdes un poquito! ¡Uh! ¡Je, je, je! ¡Ven que nuestro, chavigo! ¡Vale! ¡Vamos queriendo! ¡Esa! ¡Eh! ¡Zampateale, patrocito! ¡Ahí dice! ¡Aplauso para Néstor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a continuar! ¡Claro que sí! ¡Más canciones! ¡Esta noche, noche especial del amigo Néstor! Y la otra persona, ya me olvidé el nombre, chavigo. ¿Cómo era? ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Dónde está Julieta? ¡Que venga a bailar, Julieta! ¡Hay que bailar, hay que festejar el cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Vale, no va, Tito! ¡Dale, Julieta! ¡Dale, Julieta! ¡Dale, Julieta! ¡Un palmo para Julieta! ¡Y que baile! ¡Vamos! ¡Cuántas veces conversando con la luna! ¡Vamos! Recordamos de aquel viejo naranja Cuando dulce morenita, cual ninguna Tus promesas perfumaban de la sal Miña linda, jateada, refulgente Con su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio, por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida, que pasen los años Si es amor sincero, no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! De querérselo, Che Matroncito ¿Dónde está Julieta? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que hizo de nosotros ese cariño Aunque quiera no podremos olvidar Esos besos que cambiamos desde niños Y la mente ya jamás se han de borrar No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera venir En la zona de nostalgia recuerdo el padre Cano Mil ranchos, padres, hermanos y mil religias del alma Por eso cuando dirijo mis pasios hacia sus rares Afluyen a mí cantares Si voy camino a tres palmas ¡Apucar y sabucar! Acompañamos con las palmas ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Hoy me gusta! ¡Zapateo! ¡Epa! ¡La huella, Chavo Mesera! ¡Mentejate el cumpleaños de Río Néstor y de Julieta! ¡Vamos! ¡Bien, quietito, lejano! ¡Bien! ¡Otra vuelta y la suena! ¡Zapateo! ¡Y señoras y se vayan! ¡Vamos! 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 ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Aplauso para el bailarín! ¡Bravo el amigo Néstor!